En el Auditorio del Parque a la Isla se realizó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Integral Ciudadana, en la cual participaron los representantes de las entidades educativas y estudiantes de los consejos estudiantiles para socializar la resolución del Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana Integral, en lo concerniente a la prohibición de circulación de menores de edad en horas de la noche. Las sugerencias de los asistentes fueron varias. Tómenos de cuenta, por lo menos para nosotros, difundir al resto de padres de familia este tipo de decisiones, que son importantes, sabiendo que estamos hablando de estudiantes, y nosotros como padres de familia que somos, de hecho, los que no, si mi hijo no está a las 10 de la noche en la casa, es mi culpa por no saber dónde está mi hijo, más que de todas las autoridades que estén aquí presentes. Entonces nosotros creo que como padres de familia le vamos a jugar un papel importantísimo en este tipo de decisiones. Un error muy común, creo yo, es que a nosotros nos enseñan más lo que es derechos, que obligaciones, así que podríamos hacer campañas en cada institución, ya no de derechos, sino de obligaciones nuestras, para así no recibir los errores que tenemos. Yo quería pedirles, de un honor muy comodidad, que en las convocatorias, si hay la posibilidad de que se nos adjunde el proyecto de la resolución, para tener en cuenta todo esto, ya que yo tomé la cura de eso, y aquí especifico que los presidentes de los barrios y de la ciudad y moradores solicitan que se le haya más seguridad, pero en qué estadísticas se basan para decir que la niñez y la adolescencia son los que más inseguridad dan en los barrios. Entonces quería saber si nos pueden apuntar eso y el proyecto de la resolución. La primera vez que tengo a esta sesión, pero la grata sorpresa es que los miembros natos, que son de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, ahora tenemos los titulares, cuatro personas de 21. Esa es una vergüenza, yo creo que falta compromiso, no solamente de las autoridades, sino de la ciudadanía, exigirles, para eso están trabajando en esto. Cabe indicar que en la anterior reunión del Consejo de Seguridad, se consideró la prohibición de transitar en horas de la noche a los menores de edad a partir de las 22 horas. Sí, la idea es acoger esta iniciativa que ha salido de los propios estudiantes, ya que indican que hay dos unidades educativas que salen a las 11 de la noche y habría una duplicidad de esfuerzos de la institución, entonces quedaría a una hora prudente que es las 11 de la noche. Por otro lado, Clever Ron, alcalde de Tene y presidente de este comité, expresó el compromiso de seguir trabajando por la integridad y seguridad de la ciudadanía. Aquí no estamos para ser los sancionadores del comportamiento de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Aquí estamos, nos vale, buscando precautelar la integridad de quienes necesitan de este cuidado a través de las autoridades que corresponde, en este caso Cantontena, la provincia. Siguiendo con el trámite regular de ley para la aplicación de esta resolución, se conoce que para mayo se realizará otra socialización con datos estadísticos para que los actores involucrados tengan un sustento legal y conozcan por qué se aplicará esta resolución de seguridad. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.